... Ahí están los abuelos, ahí está la chavala que les he puesto. Ahí está Sofía Loren y esto es el resto de él. En fin. Sin palabras, que esto es una chavalota que hice hace poco. Este es un abstracto que estoy haciendo, a base de gin and tonic, y este es un autorretrato mío. Gracias. Gracias. Gracias.